Hola, hoy quiero hablarles sobre mi columna, las tecnologías de la hora que impulsan las empresas del mañana. Nuevas tecnologías como el Big Data, el análisis de datos, la inteligencia artificial y la infraestructura del borde a la nube han abierto un campo de oportunidades para las organizaciones en un sinnúmero de sectores. Estas tecnologías les han permitido prepararse y les van a permitir mantenerse vigentes en un entorno en constante evolución. Por ejemplo, la inteligencia artificial le permite a las máquinas aprender de manera autónoma, semi autónoma o supervisada a partir de grandes volúmenes de datos del Big Data para identificar patrones y tendencias, para formular predicciones con rapidez y con precisión y para a veces tomar acciones concretas para lograr los objetivos de negocio. En el artículo podrán ver el impacto de estas y de otras tecnologías de las que estamos hablando. A pesar de los distintos avantes, las empresas a futuro tendrán que mirar más allá de la tecnología y de la automatización y centrarse en el aprendizaje y la transformación organizacional. No solo desde la capacidad de las máquinas, sino también desde el rol del ser humano, el cual continuará siendo indispensable para que la empresa tenga un alto nivel de eficiencia. Como lo menciono, todas estas tecnologías de hoy, así como muchas otras, serán fundamentales para el éxito de las empresas a futuro y las empresas que sepan utilizarlas, solas o mejor aún combinadas, tendrán una gran ventaja competitiva que estas mismas tecnologías les ayudarán a ampliar. Espero les guste. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics, patrocinado por Banco Colombia.